Salgo a la calle pa' buscarte Mami, ya no sé qué tengo que hacer Solo te quiero ver La calle prendida Y yo recordando los viejos tiempos Cuando te decía Mi gala eres tú, mi gala eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Mi gala eres tú, mi gala eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, toma Toma, métele, como métete No te hagas la otra mami, ya yo sé lo que querés Un estilo de vieja escuela como Mepetree Mera cabrón, tú querías bien escuela Atentamente te reúno, niquilla Yo soy tu turro, mami, con mis pretty yale Esos guachines te han mordido, lo dejamos sin brillar Tráeme otro que lo haga similar No creo, acá estamos a vapor Vacilando en la ciudad del sol A mí no me dicen ni que aunque me siento un ganador Encaje, vamos a estarle como el cangrinaje Hacemos que revalen como pista patinaje Dice, mira, mami, vamos a darle de aquí para afuera Somos de la puta nueva era entera Mami, no te compro con cartera Vamos para el casa que te case cuando quieras Boom Mi gala eres tú, mi gala eres tú Oh, 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 métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele, oh Mi gala eres tú, mi gala eres tú Oh, oh, oh Mami, me gustó tu actitud Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Mmm, métele, dale mazo, métele Tengo todo lo que es tuyo, así que mami, ven, ponétele Me dijeron que estás loca y estás buscando que te den Yo buscando abrirte las dos piernas pa' ponerte bien, bien Bella cona, mami, ando por tu zona Solo mándame el location y la hora Tú siempre a mí me escribes, el tuyo ya no te valora Tú estás buscando el nene porque él sí te colabora ¿Me entiendes? Mi gala eres tú, mi gala eres tú Oh, oh, oh A mí me gustó tu actitud Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele, oh Mi gala eres tú, mi gala eres tú Oh, oh, oh Métele como lo que tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Mira, cabrón, tú querías diez Pueblo Pueblo Cateos, someteos, sacoteos, bicho teo Quiero que le meta demasiado, bingo Fue, doe, sacoteos, bicho teo, someteo Quiero que le me muchas demasiado, bingo Ped Either,eteräe, electrica Salgo a la calle pa' buscarte Mami, ya no sé qué tengo que hacer Solo te quiero ver La calle prendida Y yo recordando los viejos tiempos Cuando te decía Mi gala eres tú, mi gala eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Mi gala eres tú, mi gala eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, toma, métele Compa, métele No te hagas la otra, mami, ya yo sé lo que querés Un estilo de vieja escuela Mára cabrón, tú querías bien escuela Atentamente te reúno, niquilla Yo soy tu turro, mami, con mis pitillales Esos guachines están mordidos, los dejamos sin brillar Tráeme otro que lo haga similar En la cama Toma, métele Mi gala eres tú, mi gala eres tú Mami, me gustó tu actitud Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Mmm, métele Dale, mazo, métele Tengo todo lo que es tuyo Así que mami, ven, ponétele Me dijeron que estás loca y estás buscando que te den Yo buscando abrirte las dos piernas pa' ponerte bien, bien Bellacona, mami, ando por tu zona Solo mándame el location y la hora Tú siempre a mí me escribes, el tuyo ya no te valora Tú estás buscando el nene porque él sí te colabora No entiendes Mi gala eres tú, mi gala eres tú Oh, oh, a mí me gustó tu actitud Empecé a bellaquear en esta cama Toma, métele Mi gala eres tú, mi gala eres tú Oh, oh, métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Mira cabrón, tú querías 10s Cuando las bebías son ateo, sacoteo, y choteo Quiero que le , demasiado, demasiado, feo, 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 feo Muchi, choteo, someteo, quiero que le , demasiado, demasiado Te escucho ¡Perreo! Perreo Salgo a la calle pa' buscarte Mami, ya no sé qué tengo que hacer Solo te quiero ver La calle prendida Y yo recortando los viejos tiempos Cuando te decía Miguel eres tú, Miguel eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Miguel eres tú, Miguel eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, toma, métele Como métete No te hagas la otra mami Ya yo sé lo que querés Un estilo de vieja escuela Como Mepetre Mala cabrón, tú querías bien escuela Atentamente te reúno, niquilla Yo soy tuturro, mami, con mis pitillales Esos guachines están mordidos Los dejamos sin brillar Tráeme otro que lo haga similar No creo, acá estamos a vapor Vacilando en la ciudad del sol A mí no me dicen ni que aunque me siento un ganador De un caje Vamos a meterle como el cangrinaje Hacemos que revalen como pista patinaje Dice, mira Mami, vamos a darle de aquí para afuera Somos de la puta nueva era, te entera Mami, no te compro con cartera Vamos para el casa que te case cuando quiera Boom Miguel eres tú, Miguel eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Míllale eres tú, míllale eres tú Mami, me gustó tu actitud Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Métele, dale mazo, métele Tengo todo lo que es tuyo Así que mami, ven, ponétele Me dijeron que estás loca Y estás buscando que te den Yo buscando abrirte las dos piernas Pa' ponerte bien, bien Bellacona, mami, ando por tu zona Solo mándame el location y la hora Tú siempre a mí me escribes El tuyo ya no te valora Tú estás buscando el nene Porque él sí te colabora ¿Me entiendes? Miguel eres tú, Miguel eres tú Oh, oh, a mí me gustó tu actitud Empecé a bellaquear en esta cama Toma, métele Miguel eres tú, Miguel eres tú Oh, oh, métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Mira, cabrón, ¿tú querías bien? ¿Puedes? Ay, tío, someteo, sacoteo, bichotero Quiero que le metas demasiado Demasiado, bichoteo, feo, bichoteo Bichoteo, someteo Quiero que le metas demasiado Demasiado, bichoteo Salgo a la calle pa' buscarte Mami, ya no sé Qué tengo que hacer Solo te quiero ver La calle prendida Y yo recordando Los viejos tiempos Cuando te decía Miguel eres tú, Miguel eres tú Oh, oh, métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Mi Miguel eres tú, Miguel eres tú Oh, oh, métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, toma, métele Comprometete No te hagas la otra, mami Ya yo sé lo que querés Un estilo de vieja escuela Como MP3 Mira, cabrón, ¿tú querías bien escuela? Atentamente te reúno, Nicky Jam Yo soy tuturro, mami, con mis pitillales Esos guachines te han mordido Los dejamos sin brillar Tráeme otro que lo haga similar No creo, acá estamos a vapor Vacilando en la ciudad del sol A mí no me dicen ni que Aunque me siento un ganador Me encaje Vamos a meterle como el cangrinaje Hacemos que revalen Como pista patinaje Dice, mira Mami, vamos a darle De aquí para afuera Somos de la puta nueva era Te entera Mami, no te compro con cartera Vamos para el casa Que te case cuando quiera Boom Miguel eres tú, Miguel eres tú Oh, oh, métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele, uh Miguel eres tú, Miguel eres tú Oh, oh, mami, me gustó tu actitud Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele, uh, métele Dale, mazo, métele Tengo todo lo que es tuyo Así que, mami, ven, ponétele Me dijeron que estás loca Y estás buscando que te den Yo buscando abrirte las dos piernas Pa' ponerte bien, bien Bella cona, mami, ando por tu zona Solo mándame el location y la hora Tú siempre a mí me escribes El tuyo ya no te valora Tú estás buscando el nene Porque él sí te colabora ¿Me entiendes? Miguel eres tú, Miguel eres tú Oh, oh, a mí me gustó tu actitud Empecé a bellaquear en esta cama Miguel eres tú, Miguel eres tú Oh, oh, métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Mira, cabrón, tú querías bien ¿Cuál es la cabrón? Ay, feo, someteo, sacoteo, bichoteo Quiero que le metas demasiado Demasiado, feo, 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 bichoteo Bichoteo, someteo Quiero que le metas demasiado Demasiado, demasiado Mi mamá está lejera Mi mamá está lejera Mi mamá está lejera Perreo Perreo ¿Qué quieres, ma? Perreo 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 Solo te quiero ver La calle prendida Y yo recortando los viejos tiempos Cuando te decía que Miguel eres tú, Miguel eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Miguel eres tú, Miguel eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Como métete No te hagas la otra mami Ya yo sé lo que querés Un estilo de vieja escuela Como me pedré Mara cabrón, tú querías bien escuela Atentamente te reúno Yo soy tu turro mami Con mi pitillal Esos guachines están mordidos Los dejamos sin brillar Tráeme otro que lo haga similar No creo, acá estamos a vapor Vacilando en la ciudad del sol A mí no me dicen ni que Aunque me siento un ganador Rencaje Vamos a estarle como el cangrinaje Hacemos que revalen como pista patinaje Dice mera Mami, vamos a darle de aquí para afuera Somos de la puta nueva era Te entera Mami, no te compro con cartera Vamos para el casa que te case cuando quiera Boom Miguel eres tú, Miguel eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Míllale tú Míllale tú Mami, me gustó tu actitud Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Métele, dale mazo, métele Tengo todo lo que es tuyo Así que mami, ven, ponétele Me dijeron que estás loca y estás buscando que te den Yo buscando abrirte las dos piernas Pa' ponerte bien, bien Bellacona, mami, ando por tu zona Solo mándame el location y la hora Tú siempre a mí me escribes El tuyo ya no te valora Tú estás buscando el nene porque él sí te colabora ¿Me entiendes? Miguel eres tú, Miguel eres tú A mí me gustó tu actitud Empecé a bellaquear en esta cama Toma, métele Miguel eres tú, Miguel eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Mira, cabrón, tú querías bien ¿Puedes cañón? Ay, tío, someteo, sacoteo, bichoteo Quiero que le metas demasiado Bichoteo, 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 bichoteo Bichoteo, someteo Quiero que le metas demasiado Bichoteo, bichoteo, bichoteo Toma, métele, métele, métele Mi mamá está letra aquí Toma, métele, métele, métele Mi mamá está letra Perreo, perreo Perreo, perreo Toma, tom, 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 perreo Que tom, 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 perreo Pele, emb knocked, perreo Perreo, perreo Ver telen, embinatele Digues, bichoteo, bichoteo, perreo Perreo, perreo Perreo, perreo hertz, bichoteo Solo te quiero ver, la calle prendida Y yo recortando los viejos tiempos cuando te decía Mi gala eres tú, mi gala eres tú, oh wow Métele como lo haces tú, empecé a bellaquear en la cama Toma, métele, uh Mi gala eres tú, mi gala eres tú, oh wow Métele como lo haces tú, empecé a bellaquear en la cama Toma, toma, métele, uh, como métete No te hagas la otra, mami, ya yo sé lo que querés, uh Un estilo de vieja escuela como me petré Mara cabrón, tú querías bien escuela Atentamente te reúno, Nicky Jam Yo soy tu turro, mami, con mis pistillales O guachines tan mordidos, los dejamos sin brillar, uh Tráeme otro que lo haga similar, no creo, acá estamos a vapor Vacilando en la ciudad del sol, a mí no me dicen ni que Aunque me siento un ganador, nunca je Vamos a meterle como el cangrinaje Hacemos que revalen como pista patinaje Y dice mera, mami, vamos a darle de aquí para afuera Somos de la puta nueva era entera Mami, no te compro con cartera Vamos para el casa que te case cuando quieras, boom Mi gala eres tú, mi gala eres tú, oh wow Métele como lo haces tú, empecé a bellaquear en la cama Toma, métele, uh Métele, dale mazo, métele, que tengo todo lo que es tuyo, así que mami ven ponetele Me dijeron que estás loca y estás buscando que te den Yo buscando abriste las dos piernas pa' ponerte bien, bien Bellacona mami ando por tu zona, solo mandame el location y la hora Tú siempre a mí me escribes, el tuyo ya no te valora Tú estás buscando el nene porque él sí te colabora ¿Me entiendes? Mi gala eres tú, mi gala eres tú, oh oh A mí me gustó tu actitud, empecé a bellaquear en esta cama Toma, métele, uh Mi gala eres tú, mi gala eres tú, oh wow Métele como lo haces tú, empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Julio Mira cabrón, tú queríasías bien strual Que la pido someteo, sacoteo, pinchoteo Quiero que le metas demasiado primero Tenoso, peligoteo, teoteo Bicho,機oteo, someteo Quiero que le metas demasiado demasiado primero À ella Me matale más Perreo El Perreo Salgo a la calle pa' buscarte Mami, ya no sé qué tengo que hacer Solo te quiero ver La calle prendida Y yo recordando los viejos tiempos Cuando te decía Miguel eres tú, Miguel eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Miguel eres tú, Miguel eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, toma, métele No te hagas la otra, mami Ya yo sé lo que querés Un estilo de vieja escuela como me petré Mira, cabrón, tú querías bien escuela Atentamente te reúno, nigga y ya Yo soy tu turro, mami, con mis pitillales Esos guachines te han mordido, los dejamos sin brillar Tráeme otro que lo haga similar No creo, acá estamos a vapor Vacilando en la ciudad del sol A mí no me dicen ni que aunque me siento un ganador Un encaje, vamos a estarle como el cangrinaje Hacemos que revalen como pista patinaje Y dice, mira, mami, vamos a darle de aquí para afuera Somos de la puta nueva era que entera Mami, no te compro con cartera Vamos para el casa que te case cuando quiera Toma, boom Milla eres tú, milla eres tú, oh, 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 oh Métele como lo haces tú Empecé a bellackear en la cama Toma, métele, oh Milla eres tú, milla eres tú, oh, oh, oh Mami me gustó tu actitud Empecé a bellackear está en la cama Toma, métele Mmm, métele, dale mazo, métele, que tengo to' lo que es tuyo, así que mami, ven, ponétele. Me dijeron que estás loca y estás buscando que te den. Yo buscando abriste las dos piernas pa' ponerte bien, bien, bella cona, mami, ando por tu zona. Solo mándame el location y la hora. Tú siempre a mí me escribes, el tuyo ya no te valora. Tú estás buscando el nene porque él sí te colabora. ¿Me entiendes? Miguel eres tú, Miguel eres tú. Oh, a mí me gustó tu actitud. Empecé a bellaquear, de Takamai. Miguel eres tú, Miguel eres tú. Métele como lo haces tú. Empecé a bellaquear en la cama. Toma, métele. Mira, cabrón, tú querías bien. Ahí veo, soy meteo, sacoteo, bichoteo. Quiero que le metas demasiado, bichoteo, fío. Teo, 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 teo. Bichoteo, soy meteo. Quiero que le metas demasiado, bichoteo. Toma, métele, 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 métele. Mi mamá sale de aquí Dele, dele, dele Mi mamá sale de aquí Perreo, perreo Vetele que tú lo que quieres Más que tú, perreo Perreo Perreo, perreo Vetele de aquí Perreo, perreo Perreo, perreo Perreo Salgo a la calle pa' buscarte Mami, ya no sé qué tengo que hacer Solo te quiero ver La calle prendida Y yo recordando los viejos tiempos Cuando te decía Mi gala eres tú, mi gala eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Mi gala eres tú, mi gala eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, toma, métele Como métete No te hagas a la otra mami Ya yo sé lo que querés Un estilo de vieja escuela Como un métete Me era cabrón, tú querías bien escuela Atentamente te reúno, niquilla Yo soy tuturro, mami Con mi piti yale Esos guachines te han mordido Lo dejamos sin brillar Tráeme otro que lo haga similar No creo, acá estamos a vapor Vacilando en la ciudad del sol A mí no me dicen ni que Aunque me siento un ganador Encaje Con metal es como el cangrinaje Hacemos que revalen Como pista patinaje Y dice mera Mami, vamos a darle De aquí para afuera Somos de la puta nueva era Entera Mami, no te compro con cartera Vamos para el casa Que te case cuando quiera Boom Mígale eres tú, mígale eres tú Oh, oh, oh Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Mígale eres tú, mígale eres tú Oh, oh, oh Mami me gusta tu actitud Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Mígale, dale mazo, métele Tengo todo lo que es tuyo Así que mami, ven, ponétele Me dijeron que estás loca Y estás buscando que te den Yo buscando abrirte las dos piernas Pa' ponerte bien, bien Bellacona, mami Ando por tu zona Solo mándame el location y la hora Tú siempre a mí me escribes El tuyo ya no te valora Tú estás buscando el nene Porque él sí te colabora ¿Me entiendes? Mígale eres tú, mígale eres tú Oh, oh A mí me gusta tu actitud Empecé a bellaquear en la cama Mígale eres tú, mígale eres tú Mígale eres tú, mígale eres tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Mira, cabrón, tú querías bien Pueblo Pueblo mío, someteo, sacoteo, bichoteo Quiero que le metas demasiado Pueblo mío, fueblo, fueblo Quiero que le metas demasiado Pueblo mío, fueblo mío, fueblo mío Mira, mi mamá tal vez de aquí Pueblo mío, fueblo mío, fueblo mío Májate el perreo calle pa' buscarte. Mami, ya no sé qué tengo que hacer, solo te quiero ver. La calle prendida, y yo recordando los viejos tiempos cuando te decía que. Miguel eres tú, Miguel eres tú, oh, oh, métele como lo haces tú. Empecé a bellaquear en la cama. Toma, métele. Miguel eres tú, Miguel eres tú, oh, oh, métele como lo haces tú. Empecé a bellaquear en la cama. Toma, Toma, métele, como métele. No te hagas la otra mami, ya yo sé lo que querés. Un estilo de vieja escuela como Mepetre. Mara cabrón, tú querías bien escuela. Atentamente te reúno, niquilla. Yo soy tuturro, mami, con mis pistillales. Esos guachines están mordidos, los dejamos sin brillar. Tráeme otro que lo haga similar. No creo, acá estamos a vapor. Vacilando en la ciudad del sol. A mí no me dicen ni que aunque me siento un ganador, nunca je. Vamos a meterle como el cangrinaje. Hacemos que revalen como pista patinaje. Dice, mera, mami, vamos a darle de aquí para afuera. Somos de la puta nueva era, te entera. Mami, no te compro con cartera. Vamos para el casa, que te case cuando quieras, boom. Milla eres tú, milla eres tú, oh, oh. Métele como lo haces. Tú empecé a bellaquear en la cama. Toma, métele, oh. Milla eres tú, milla eres tú, oh, oh. Mami, me encuentro tu actitud. Empecé a bellaquear en la cama. Toma, métele. Mmm, métele, dale mazo, métele. Tengo to' lo que es tuyo, así que, mami, ven, ponétele. Me dijeron que estás loqui, estás buscando que te den. Yo buscando abrirte las dos piernas pa' ponerte bien, bien, bella cona, mami. Ando por tu zona, solo mándame el location y la hora. Tú siempre a mí me escribes, el tuyo ya no te valora. Tú estás buscando el nene porque él sí te colabora. ¿Me entiendes? Milla eres tú, milla eres tú, oh, oh. A mí me gusta tu actitud. Empecé a bellaquear en la cama. Toma, métele. Milla eres tú, milla eres tú, oh, oh. Métele como lo haces tú. Empecé a bellaquear en la cama. Toma, métele. Mira, cabrón, tú querías bien. Milla mío, someteo, sacoteo, bichoteo. Quiero que le metas demasiado, 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 bichoteo. Salgo a la calle pa' buscarte Mami, ya no sé qué tengo que hacer Solo te quiero ver La calle prendida Y yo recortando los viejos tiempos Cuando te decía que Mi galeré tú, mi galeré tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Mi galeré tú, mi galeré tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, toma, métele Como métete No te hagas la otra, mami, ya yo sé lo que querés Un estilo de vieja escuela como Mepetree Mera cabrón, tú querías bien escuela Atentamente te reúno, niquilla Yo soy tu turro, mami, con mi pretty gal Eso guachín está mordido, lo dejamos sin brillar Tráeme otro que lo haga similar No creo, acá estamos a vapor Vacilando en la ciudad del sol A mí no me dicen ni que aunque me siento un ganador Rencaje, vamos a meterle como el cangrinaje Hacemos que revalen como pista patinaje Dice, mera, mami, vamos a darle de aquí para afuera Somos de la puta nueva era, te entera Mami, no te compro con cartera Vamos para el casa que te case cuando quiera Mígaleré tú, mígaleré tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Mígaleré tú, mígaleré tú Mami, me gustó tu actitud Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Métele, dale, mazo, métele Tengo todo lo que es tuyo, así que mami, ven, ponétele Me dijeron que estás loca y estás buscando que te den Yo buscando abrirte las dos piernas pa' ponerte bien, bien Bellacona, mami, ando por tu zona Solo mándame el location y la hora Tú siempre a mí me escribes, el tuyo ya no te valora Tú estás buscando el nene porque él sí te colabora Mígaleré tú, mígaleré tú A mí me gustó tu actitud Empecé a bellaquear en esta cama Toma, métele Mígaleré tú, mígaleré tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Mera, cabrón, tú querías bien el pueblo Mátele, someteo, sacoteo, bichotero Quiero que le metas demasiado Demasiado, bichoteo, feo, bichoteo Bichoteo, someteo Quiero que le metas demasiado Demasiado, bichoteo Salgo a la calle pa' buscarte Mami, ya no sé qué tengo que hacer Solo te quiero ver La calle prendida Te reúno Y yo recordando los viejos tiempos Cuando te decía Miguel eres tú, mígaleré tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Miguel eres tú, Miguel eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, toma, métele Como métete No te hagas la otra, mami Ya yo sé lo que querés Un estilo de vieja escuela Como MP3 Mera, cabrón, tú querías bien escuela Atentamente te reúno, niquilla Yo soy tuturro, mami, con mis pistillas Ese guachín está mordido, lo dejamos sin brillar Tráeme otro que lo haga similar No creo, acá estamos a vapor Vacilando en la ciudad del sol A mí no me dicen ni que aunque me siento un ganador Rencaje Vamos a meterle como el cangrinaje Hacemos que revalen como pista patinaje Dice, mira Mami, vamos a darle de aquí para afuera Somos de la puta nueva era entera Mami, no te compro con cartera Vamos para el casa que te case cuando quiera Mígaleré tú, mígaleré tú Métele como lo que tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Mígaleré tú, mígaleré tú Mami, me encuentro tu actitud Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Métele, dale mazo, métele Tengo todo lo que es tuyo, así que mami, ven, ponétele Me dijeron que estás loca y estás buscando que te den Yo buscando abrirte las dos piernas pa' ponerte bien, bien Bellagona, mami, ando por tu zona Solo mándame el location y la hora Tú siempre a mí me escribes, el tuyo ya no te valora Tú estás buscando el nene porque él sí te colabora ¿Me entiendes? Mígaleré tú, mígaleré tú Mami, me encuentro tu actitud Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Mígaleré tú, mígaleré tú Métele como lo que tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele T relevant Mera, cabrón tú querías viejo Cualeante Igoteo someteo sacoteo PIinchoteo Quiero que le metas demasiado Digo a su bebé, yo creo que lo que yo Que yo soy bebé, yo quiero que la mierda es demasiado Demasiado Perreo, perreo Perreo, perreo Perreo, perreo Perreo, perreo Salgo a la calle pa' buscarte Mami ya no sé qué tengo que hacer Solo te quiero ver La calle prendida Y yo recortando Los viejos tiempos cuando te decía Miguel eres tú, Miguel eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Miguel eres tú, Miguel eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Compometete No te hagas la otra mami Ya yo sé lo que querés Un estilo de vieja escuela como Mp3 Mara cabrón, tú querías bien escuelas Atentamente te reúno, nigga y ya Yo soy tuturro, mami, con mi pitillal Esos guachines están mordidos, los dejamos sin brillar Tráeme otro que lo haga similar No creo, acá estamos vapor Vacilando en la ciudad del sol Mami no me dicen ni que aunque me siento un ganador de encaje Vamos a meterle como el cangrinaje Hacemos que revalen como pista patinaje Y dice mera Mami, vamos a darle de aquí para afuera Somos de la puta nueva era que entera Mami, no te compro con cartera Vamos para el casa que te case cuando quieras Mígale eres tú, mígale eres tú Mígale como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Mígale eres tú, mígale eres tú Mami me gustó tu actitud Empecé a bellaquear en esta cama Toma, métele Métele, dale, mazo, métele Tengo to' lo que es tuyo así que, mami, ven, ponétele Me dijeron que estás loca y estás buscando que te den. Yo buscando abrirte las dos piernas pa' ponerte bien, bien. Bellacona, mami, ando por tu zona, solo mándame el location y la hora. Tú siempre a mí me escribes, el tuyo ya no te valora. Tú estás buscando el nene porque él sí te colabora. ¿Me entiendes? Miguel eres tú, Miguel eres tú, oh, oh. A mí me gustó tu actitud. Empecé a bellaquear, destaca mal. Miguel eres tú, Miguel eres tú, oh, oh. Métele como lo hacés tú, empecé a bellaquear en la cama. Toma, métele. Mira, cabrón, tú querías 10 puertas. Hayas mías someteos, sacoteos, bichoteos. Quiero que le metas demasiados, bichoteos. Quiero que le metas demasiado, bichoteos. Quiero que le metas demasiado, bichoteos. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, mami me encontró tu actitud, empecé a bellachar, que estás acá, man. Toma, métele. Mm, métele, dale, mazo, métele. Tengo todo lo que es tuyo, así que, mami, ven, ponétele. Me dijeron que estás loca y estás buscando que te den. Yo buscando abriste las dos piernas pa' ponerte bien, bien, bella cona, mami, ando por tu zona. Solo mándame el location y la hora. Tú siempre a mí me escribes, el tuyo ya no te valora. Tú estás buscando el nene porque él sí te colabora. ¿Me entiendes? Miguel eres tú, Miguel eres tú, oh, oh, a mí me gustó tu actitud. Empecé a bellachar, que estás acá, man. Miguel eres tú, Miguel eres tú, oh, oh, métele como lo haces tú. Empecé a bellachar en la cama, toma, métele. Mira, cabrón, tú querías bien. Para los míos son más teos, sacoteos, bichoteos. Quiero que le metas demasiado, tengo a ser lo peo. Cateos, 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 quicheos, sobeteos. Quiero que le metas demasiado, tengo a ser lo peo. Puma, dele, 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 de la que, mi mamá sale de aquí. Puma, dele, 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 de la que, mi mamá sale de aquí. Perreo, perreo. Perreo, perreo, perreo. Perreo, perreo. Perreo, perreo, perreo. Perreo, perreo, perreo. Piqui, ajá, 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 ajá. Bien, bien, bien. Salgo a la calle pa' buscarte. Mami, ya no sé qué tengo que hacer. Solo te quiero ver. La calle prendida. Y yo recortando los viejos tiempos cuando te decía que... Mi gala eres tú, mi gala eres tú, oh, oh. Métele como lo haces tú. Empecé a bellaquear en la cama. Toma, métele, oh. Mi gala eres tú, mi gala eres tú, oh, oh. Métele como lo haces tú. Yo empecé a bellaquear en la cama. Toma, toma, métele, oh. Compa, métele. No te hagas la otra, mami, ya yo sé lo que querés. Un estilo de vieja escuela como a Mepetre. Mara, cabrón, tú querías vieja escuela. Atentamente te reúno, niquilla. Yo soy tuturro, mami, con mis pitillales. Esos guachines te han mordido, los dejamos sin brillar. Tráeme otro que lo haga similar. No creo, acá estamos a vapor. Vacilando en la ciudad del sol. A mí no me dicen ni que aunque me sienta un ganador. Rencaje, vamos a meterle como el cangrinaje. Hacemos que revalen como pista patinaje. Dice, mera, mami, vamos a darle de aquí para afuera. Somos de la puta nueva era, te entera. Mami, no te compro con cartera. Vamos para el casa que te case cuando quieras. Mi gala eres tú, mi gala eres tú, oh, oh. Métele como lo haces tú. Empecé a bellaquear en la cama. Toma, métele, oh. Mi gala eres tú, mi gala eres tú, oh. Mami, me gustó tu actitud. Empecé a bellaquear en esta cama. Toma, métele. Mm, métele, dale mazo, métele. Tengo todo lo que es tuyo, así que, mami, ven, ponétele. Me dijeron que estás loca y estás buscando que te den. Yo buscando abrirte las dos piernas pa' ponerte bien, bien. Bella cona, mami, ando por tu zona. Solo mándame el location y la hora. Tú siempre a mí me escribes, el tuyo ya no te valora. Tú estás buscando el nene porque él sí te colabora. ¿Me entiendes? Mi gala eres tú, mi gala eres tú, oh, oh. A mí me gustó tu actitud. Empecé a bellaquear en esta cama. Toma, métele, oh. Mi gala eres tú, mi gala eres tú, oh, oh. Métele como lo haces tú. Empecé a bellaquear en la cama. Toma, métele. Mera, cabrón, tú querías bien, pues. Mami, lo mío, someteo, sacoteo, bichoteo. Quiero que le metas demasiado de más. Fuebí, lo feo, sacoteo, bichoteo, someteo. Quiero que le metas demasiado de más. Toma, tele, 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 mi mamá está lejos aquí. Toma, tele, tele, mi mamá está lejos. Perreo, perreo. Perreo, que es lo que quiero. Salgo a la calle pa' buscarte Mami ya no sé Que tengo que hacer Solo te quiero ver La calle prendida Y yo recortando Los viejos tiempos Cuando te decía Mi gala eres tú Mi gala eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Mi gala eres tú Mi gala eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, toma, métele Comprometete No te hagas la otra mami Ya yo sé lo que querés Un estilo de vieja escuela Como MP3 Mala cabrón, tú querías bien escuela Atentamente te reúno Yo soy tu turro, mami con mi pitillal Esos guachines están mordidos Lo dejamos sin brillar Tráeme otro que lo haga similar No creo, acá estamos a vapor Vacilando en la ciudad del sol A mí no me dicen ni que aunque me siento un ganador Rencaje Vamos a meterle como el cangrinaje Hacemos que revalen como pista patinaje Dice mera Mami, vamos a darle de aquí para afuera Somos de la puta nueva era Te entera Mami, no te compro con cartera Vamos para el casa que te case cuando quiera Boom Mi gala eres tú Mi gala eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Mi gala eres tú Mi gala eres tú Mami, me gustó tu actitud Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Métele, dale, mazo, métele Tengo todo lo que es tuyo, así que mami, ven, ponétele Me dijeron que estás loca y estás buscando que te den Yo buscando abrirte las dos piernas pa' ponerte bien, bien Bella cona, mami, ando por tu zona Solo mándame el location y la hora Tú siempre a mí me escribes, el tuyo ya no te valora Tú estás buscando el nene porque él sí te colabora Me entiende Mi gala eres tú Mi gala eres tú Oh, oh A mí me gustó tu actitud Empecé a bellaquear en esta cama Toma, métele Mi gala eres tú Mi gala eres tú Oh, oh Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Mira cabrón, tú querías bien Tengo que hacerse algo, mucho Tengo que hacerse nada Sonoteo, sacoteo, bichoteo Quiero que le metes demasiado Tengo que Corporation Cocondré el dinero Tengo que hacerse nada Tengo que hacerse nada Tengo que hacerse nada Tengo que hacerse nada Salgo a la calle pa' buscarte Mami, ya no sé qué tengo que hacer Solo te quiero ver La calle prendida Y yo recordando los viejos tiempos cuando te decía Miguel eres tú, Miguel eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Miguel eres tú, Miguel eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Comprometete No te hagas la otra mami Ya yo sé lo que querés Un estilo de vieja escuela como Mp3 No era cabrón, tú querías vieja escuela Atentamente te reúno Nicky Jam Y Nicky Jam Yo soy tu turro mami con mis pistillales Esos guachines te han mordido lo dejamos sin brillar Tráeme otro que lo haga similar No creo, acá estamos a vapor Vacilando en la ciudad del sol A mí no me dicen ni que aunque me siento un ganador Encaje Vamos a meterle como el cantinaje Hacemos que revalen como pista patinaje Y dice mera Mami, vamos a darle de aquí para afuera Somos de la puta nueva era entera Mami, no te compro con cartera Vamos para el casa que te case cuando quieras Boom Miguel eres tú, Miguel eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Métele, dale mazo, métele Tengo todo lo que es tuyo así que mami ven ponetele Me dijeron que estás loca y estás buscando que te den Yo buscando abrirte las dos piernas pa' ponerte bien, bien Bellacona mami ando por tu zona Solo mándame el location y la hora Tú siempre a mí me escribes, el tuyo ya no te valora Tú estás buscando el nene porque él sí te colabora ¿Me entiendes? Miguel eres tú, Miguel eres tú A mí me gustó tu actitud Empecé a bellaquear en esta cama Toma, métele Miguel eres tú, Miguel eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele En la cama Edu, tú Mira cabrón, tú querias vieje cuesta Salgo a la calle pa' buscarte Mami, ya no sé qué tengo que hacer Solo te quiero ver La calle prendida Y yo recortando los viejos tiempos Cuando te decía Miguel eres tú, Miguel eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Miguel eres tú, Miguel eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, toma, toma Métele, comprométete No te hagas la otra mami Ya yo sé lo que querés Un estilo de vieja escuela Como me petré Mara cabrón, tú querías bien escuela Atentamente te reúno Nicky Jam Yo soy tu turro, mami Con mi pitillal Esos guachines te han mordido Lo dejamos sin brillar Tráeme otro que lo haga similar No creo, acá estamos a vapor Vacilando en la ciudad del sol A mí no me dicen ni que Aunque me siento un ganador Rencaje Vamos a meterle como el cantinaje Hacemos que revalen como pista Patinaje Dice, mira Mami, vamos a darle de aquí para afuera Somos de la puta nueva era Te entera Mami, no te compro con cartera Vamos para el casa Que te case cuando quiera Mami, y ya le eres tú Mami, y ya le eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Mira le eres tú Mira le eres tú Mami, me gustó tu actitud Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Métele, dale mase, métele Tengo todo lo que es tuyo Así que mami, ven, ponétele Me dijeron que estás loca Y estás buscando qué te den Yo buscando abrirte las dos piernas pa' ponerte bien, bien Bella con la mami ando por tu zona Solo mándame el location y la hora Tú siempre a mí me escribes, el tuyo ya no te valora Tú estás buscando el nene porque él sí te colabora Miguel eres tú, Miguel eres tú A mí me gustó tu actitud Empecé a bellaquear en esta cama Miguel eres tú, Miguel eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Mira, cabrón, tú querías ver el puerto Ay, tío, someteo, sacoteo, bichoteo Quiero que le metas demasiado Tío, 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 bichoteo, bichoteo, someteo Quiero que le metas demasiado Tío, 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 tío Tío, 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 tío A mí me matarle de aquí Toma, tío, tío, tío A mí me matarle de aquí Métele perreo Déle, bella Tío, tío, tío Perreo Perreo Tú quieres má Perreo Perreo Perreo